7. La noche del estreno de Señora Engaño, la última obra de Logan Scott, la multitud convocada por la novedad, era de proporciones asombrosas. Los aristócratas habían enviado a sus criados a que consiguieran y conservaran los asientos para ellos, desde horas antes de la prevista para el comienzo de la función. El teatro estallaba por las costuras, repleto de un público numeroso e impaciente. En la galería, donde las localidades costaban un chelín las más baratas, se producían discusiones y hasta riñas a puñetazos por el celo con que cada uno defendía su territorio de los intrusos. Damon y William, a salvo del pandemonio que se desarrollaba más abajo, contemplaban todo desde uno de los palcos privados en la fila del tercer círculo. Una cantante a quien el teatro había contratado para entretener al público, se esforzaba por hacerse oír por encima del bullicio. —¡Qué chusma! —comentó William, mirando a Damon con una sonrisa entre irónica y asombrada. —No es propio de ti venir al estreno de una obra. ¿Por qué ahora? —Soy patrocinante del capítulo —respondió Damon, y en actitud neutral. —Y quiero ver cómo se utiliza mi inversión. —Dicen que la obra es muy buena —aseguró William. —Lamento que no me hayas permitido traer a una o dos acompañantes. Es una pena desperdiciar los dos asientos que quedan vacíos en nuestro palco. —Da la casualidad de que conozco dos hermanas gemelas, ambas pelirrojas, que son una delicia. —¿Acaso no has correteado lo suficiente detrás de las faldas como para toda la semana? —interrumpió Damon, sacudiendo la cabeza con fastidio. El rostro de William se iluminó con una sonrisa pícara. —Pensé que me conocías lo suficiente para no tener que hacerme semejante pregunta. Y al ver que su hermano mayor no le retribuía la sonrisa, la preocupación suavizó la expresión de William. —¿Estás pensando en Pauline? —preguntó. En el transcurso del viaje a Londres, Damon le había contado todo lo relacionado con el supuesto embarazo de Pauline y con su propia exigencia de que el médico confirmase la situación. —Yo, en tu lugar, no me preocuparía —había dicho William, en actitud pragmática. —Es casi seguro que Pauline debe estar mintiendo. Ella sabe que si logra convencerte de que esté embarazada, tú te sentirás obligado por tu sentido del honor a casarte con ella. Los labios de Damon se torcieron en una sonrisa irónica. —Yo no soy tan honorable como crees. Nunca en tu vida has adoptado una actitud egoísta. Acepto sacrificios por el bienestar de la familia que yo jamás. Sea como sea, lo hice por motivos enteramente egoístas. Solo pensaba en mis propias ganancias, en mi propia protección. En no verme obligado otra vez a hacer algo que no quería. William suspiró y asentió. —Siempre volvemos a ese embaladado matrimonio con Julia Hargate, ¿no es cierto? —Hermano, ¿por qué no tratamos de olvidarnos de ella una noche y disfrutamos con la obra? —Me temo que eso no es posible. El motivo por el que he insistido en venir aquí esta noche es que quiero verla. —¿Ver a quién? —se asombró William, moviendo la cabeza como si no estuviese seguro de haber oído bien. Damon no se molestó en aclarárselo y se limitó a mirarlo con la sombra de una sonrisa en los labios. —¿Quieres decir que Julia está aquí esta noche? —preguntó el menor, riendo incrédulo. —No estás tratando de tomarme el pelo. —La encontré —repuso Damon, sereno, disfrutando con la perplejidad que veía en el semblante de su hermano. —Ya sé dónde se ocultaba y qué ha estado haciendo durante los dos últimos años. William besó sus cabellos negros dejándolos desordenados. —Dios mío, no puedo creerlo. —¿Cómo has hecho para hallarla? —¿Ya has hablado con ella? —¿Por qué no? —Damon alzó una mano, pidiéndole silencio. —Espera, pronto lo comprenderás. William sacudió la cabeza, farfulló y fijó su mirada en la muchedumbre que los rodeaba y en la que estaba debajo de ellos, como si esperase que Julia Hargate fuese a saltar de un asiento para anunciarse. La cantante concluyó su actuación e hizo una reverencia para agradecer los escasos aplausos recibidos. Ella salió del escenario y, a continuación, la orquesta se mantuvo en silencio durante un minuto mientras los músicos se preparaban para tocar la siguiente pieza. Arrancaron con una animada melodía que anunciaba el comienzo de la obra. Las luces que había a los costados del teatro fueron amortiguadas por el foso y las galerías se extenderon oleadas de agitación. Mientras, los aplausos y los gritos expectantes se difundían por los palcos y los asientos de las primeras filas. Damon imaginó a Julia aguardando, en algún sitio detrás del escenario, oyendo el rugido de la multitud, sabiendo que deseaba y esperaba a la gente de ella. Esa intuición lo colmaba de una extraña mezcla de orgullo y celos. Al comprender que ese público de casi dos mil almas, constituido tanto por pobres como por ricos, clamaba por ver a su esposa. La señora Jessica Wentworth había sido tema de canciones, poemas, retratos y grabados. Todos adoraban su talento, su rostro y su cuerpo. Los hombres la deseaban y las mujeres se esforzaban por imaginar cómo sería estar en su lugar, ser una actriz bella y aclamada, que tenía en Londres a sus pies. Se preguntó si Julia estaría dispuesta a renunciar a tan general adoración a cambio de las compensaciones más tranquilas del matrimonio y de la familia, que tenía él para ofrecerle que ella pudiese preferir a eso. La riqueza no tenía importancia para Julia, como había demostrado al hacer a un lado la fortuna de su familia a cambio de su libertad, y el amor de un solo hombre no podía compararse con el de miles de personas al mismo tiempo. Atormentado por estos pensamientos, señudo. Damon fijó su mirada en el telón que se abría, dejando el descubierto una espectacular escena que representaba un paisaje de costa marítima. Sobre el telón de fondo habían pintado un chispeante mar azul y otros telones planos fingían una elegante vivienda en la costa. Apareció en el escenario una figura solitaria, una esbelta mujer que balanceaba su sombrero, haciéndolo por las cintas y contemplaba con mirada soñadora, la más risada. Era Julia, Jessica, que se aferraba a su personaje a pesar de los tumultuosos aplausos con que la recibieron. Otra actriz hubiese reconocido la enloquecida reacción de la sala, por medio de un gracioso saludo de reverencia o un ademán, pero Julia seguía manteniendo la ilusión, mientras aguardaba pacientemente que el ruido se desvaneciera. Su belleza parecía etérea, realzada por un vestido azul claro, con su rubio cabello cayendo en largos rizos por la espalda. —¡Qué criatura arrebatadora! —dijo William. —Entusiasmado, que no daría yo por probar sus encantos. —No lo harás mientras yo esté con vida, musitó Damon, echándole una significativa mirada de reojo. —Ella es mía. El comentario dejó estupefacto a William. —¿Con eso quieres decir que la has convertido en tu amante? ¿No crees que habría sido más prudente deshacerte primero de Pauline? —No, ella no es mi amante. Tiene derechos más sólidos sobre mí. —No entiendo, Damon. —Ella no será. William miró a su hermano con expresión atónita, y una risotada incrédula escapó de sus labios. —¡Dios mío! ¿No querrás decir que ella no? —reforzó la negativa con su cabeza no, repitió perplejo, pasando la mirada del rostro de Damon a la de la mujer que estaba sobre el escenario. No puedo creer que ella sea Julia Hargate. ¿Cómo es posible? Su padre la desheredó cuando ella se marchó de la casa para dedicarse al teatro. Ella se construyó una nueva identidad bajo el nombre de Jessica Wentworth. William habló en tono bajo y nervioso, con la vista fija en el escenario. —Por Dios, creo que eres un sinvergüenza más afortunado que haya existido jamás. Más aún, tendrías que besar los pies a nuestro padre por haber arreglado un matrimonio con ella. —Las cosas no son tan sencillas, repuso Damon, con aire y torbo. ¿Acaso crees que estoy en condiciones de reclamarla como esposa, arrastrarla fuera del teatro y llevarla al castillo de Warkershark? —Bueno, debes tener en cuenta el tema de Pauline. —Pauline es lo de menos. Julia no desea abandonar la vida que ha construido. —¡Para ella! —William estaba completamente atónito. —¿Quieres decir que Julia no desea ser tu esposa? —Cualquier mujer en su sano juicio ambicionaría casarse con un hombre como tú, con título y fortuna. —A juzgar por todas las apariencias, ella ya tiene todo lo que desea. —Una vida en el teatro —preguntó William— sin poder convencerse. Es una mujer independiente y tiene éxito en su carrera. —Una mujer que prefiere una carrera en vez del matrimonio —dijo William— como si la sola idea lo indignase. No es natural. Julia quiere tomar sus propias decisiones y no me extraña cuando pienso que ya ha sido manejada y manipulada por Lord Hargate durante toda su vida. Podría entenderlo si ella fuese una mujer intelectual o una arpía, pero una mujer con ese aspecto y esa educación. Confuso William se concentró en la escena que estaba representándose ante ellos en el escenario. Hicieron su aparición otros personajes. Un hombre mayor de cuerpo robusto que arrancó muchas carcajadas en su papel del padre de Julia, con ambiciones y ascenso social y una mujer menuda de cabello rizado, que hacía de su doncella personal. Pronto apareció también un pretendiente alto, relativamente apuesto. Este estaba empeñado en cortejar a la aristocrática señorita y además en conquistar la aprobación del padre de ella. A continuación se desarrolló una conversación superficial, aunque llena de encanto y cargada de sátira social. De Julia en el papel de Christine. Emanaba una mezcla de dulzura y soledad haciendo ver que deseaba algo más de lo que le permitían los estrechos confines de su vida. En la siguiente escena ella buscaba una aventura y había tenido la audacia de hacerse pasar con una criada doméstica, aventurándose por la ciudad sin acompañante. Otro telón, quitado con la misma habilidad, con la contribución de algunas piezas de mobiliario, quedaron al descubierto representando a una bulliciosa ciudad al lado del mar. Christine, aparentemente perdida en medio de los atareados mercanchifles callejeros y los transeúntes, andaba por el escenario hasta que chocaba con un hombre alto, de cabellos color caoba, antes de que Logan Scott revelase su rostro, el público lo reconoció y estalló en clamorosos aplausos. Fue recibido de manera tan ferviente como lo había sido Julia. Los gritos de aprobación y los palmoteos duraron más de un minuto. Al igual que aquella, él prefirió conservar la actitud del personaje, esperando a que el griterío se apagase. Entre los dos personajes que dialogaba se percibía una palpable atracción. Julia expresaba la atención del recelo y de la curiosidad con cada línea de su cuerpo. Logan Scott se presentó como sirviente de un lord de la localidad. Sin embargo, el público estalló en carcajadas, pues sospechaba que esa identidad respondía a un estratagema. Los dos, irresistiblemente atraídos el uno hacia el otro, intentaron hacer planes para volver a encontrarse en secreto. Desde ese momento, la historia adquirió un ritmo ágil que era a la vez romántico y alegre. Al echar un vistazo a su hermano, Damon vio que William miraba la obra con embelezada atención. La habilidad de los actores impedía pensar en ninguna otra cosa. Los actores secundarios eran sólidos y Logan Scott tan talentoso como siempre, pero era indiscutible que Julia constituía el alma de la representación. Era como una llama que bailotease sobre el escenario, misteriosa y vibrante. Cada uno de sus gestos parecía natural. Cada ascenso y descenso de su voz estaba cargado de punzante significado. Era la mujer de quien todo hombre imaginaría enamorarse alguna vez, deseable e inaccesible al mismo tiempo. Si Julia no hubiese sido famosa antes de esa noche, su actuación le habría vuelto célebre sin duda. Damon sentía que los celos le hacían erizar los cabellos en la nuca, viendo actuar a Julia y a Logan como dos amantes. Rechinaba los dientes cada vez que ellos se tocaban. En el momento en que se besaron en el teatro, resonaron nostálgicos y envidiosos suspiros, mientras que Damon, por su parte, ansiaba saltar sobre el escenario y separarlos a empellones. Cuando se produjo la pausa de un cambio de escena, William giró hacia Damon y la miró con expresión especulativa. ¿Crees tú que Julia y el señor Scott no? replicó Damon al instante sabiendo bien a qué se refería. Pues te aseguro que lo parecen. Son actores, Will. Ellos tienen que comportarse como dos amantes. De eso se trata la obra. Son demasiado convincentes, repuso William, en tono dubitativo. Ese comentario atizó las llamas de los celos de Damon. Tuvo que esforzarse para controlarlos. Esa sería la vida, al estar casado con una actriz. Siempre habrían dudas, resentimientos y constantes pretextos para discutir. Solo un santo podría tolerarlo, y Dios era testigo de que él estaba muy lejos de serlo. Julia se sentía colmada de excitación y a la vez de una calma, producto de una certeza de sus propósitos. Mientras aguardaba entre bambalinas a que llegara el momento de su próxima entrada. Se secó con la manga el sudor de la frente, cuidando de no estropear el maquillaje. La obra estaba saliendo estupendamente bien. Ella tenía la certeza de que estaba logrando todo lo que esperaba en el papel de Christine. Las risas y el goce del público eran estimulantes y daban un renovado brillo a las actuaciones de los actores. Se acercaba una de sus escenas preferidas, aquella que habían representado junto con Logan, en la casa con los Brandon, durante la fiesta del fin de semana. Ella y James descubrirían sus verdaderas identidades, en una mezcla de comedia y añoraza. ¿Qué haría reír y cómo vería a todos? Sí, sucedía como ella esperaba. Sintió una presencia tras ella y al darse vuelta, se encontró allí con Logan, su rostro atravesado por las sombras. En ese lugar mal iluminado del escenario, ella le sonrió y arqueó las cejas en muda pregunta. Y él le hizo un guiño. Era algo que él hacía muy raras veces. Debes estar satisfecho, le dijo Julia en tono seco. ¿O será que te ha entrado algo en el ojo? Estoy contento de que no hayas dejado que tus problemas personales interfiriesen en tu actuación, murmuró él. Esta noche tu actuación es bastante decente. Nunca dije que tuviese problemas personales. No era necesario que lo dijeras, dijo Logan, haciéndola volverse hacia la sección del escenario que se extendía más allá de los laterales. Pero eso es lo único que importa. La escena jamás te fallará en tanto tú te entregues a ella por completo. ¿Tú nunca te cansas de la escena? Preguntó Julia en búsqueda, contemplando las largas tablas de madera gastadas por miles de marcas de pies y huellas cejadas al arrastrar las escenografías. ¿Nunca anhelas algo que no puedes hallar aquí? No, respondió Logan de inmediato. Eso es para las personas convencionales. Y ni tú ni yo lo somos. Oyo que decían su pie y, pasando junto a ella, entró en el escenario, ya imbuido del personaje. Julia fruso el entrecejo y, sujetando un pliegue del suave terciopelo de la cortina, acarició la tela gastada. Avanzó para ver mejor el desarrollo de la escena y vio a Arliss, que tan bien esperaba, en el lateral opuesto al de ella. Se sonrieron y se saludaron con las manos, compartiendo entre los dos el placer del éxito de la obra. Se percibía en el aire un olor intenso y picante, las conocidas fragancias de la pintura, el sudor y los focos de calcio que se usaban para iluminar el escenario. Pero, en esa mezcla había algo más. Intrigada Julia, frunció el entrecejo y tendió la mirada más allá de Arliss. Hasta los telones de fondo y los planos. No se veía nada fuera de lo común, pero un sexto sentido le avisó que sucedía algo malo. Preocupada, miró alrededor y vio a unos integrantes del personal. Un grupo de tramoyistas y carpinteros que se disponían a realizar el siguiente cambio de escenografía. Se preguntó si ellos también habrían notado que había algo fuera de lo normal, pero le pareció que no se habían inmutado. De súbito, Julia sintió el olor a humo. Recorrió su cuerpo un estremecimiento de pánico. Pensó que tal vez fuese su imaginación y aspiró más a fondo. Esta vez, el olor era más fuerte. Su corazón martilló en el pecho y sus pensamientos se volvieron caóticos. Hacía dieciocho años el fuego había destruido los teatros, tanto en Dury Lane como en Covent Garden. En situaciones como esa, el tributo de la muerte solía ser elevado, no solo a causa del fuego y del humo, sino también por el pánico que provocaba en un edificio atestado de gente. Aún cuando dominasen rápidamente el fuego, habría personas aplastadas y atrapadas. Pronto llegarían el pie de Julia para entrar en escena, y ella tenía que decir a alguien lo que sucedía, pero ¿dónde estaría el fuego que no podía verlo? Como respuesta a su pregunta muda, el plano que había a la derecha de la escena estalló en llamas. Una lámpara colocada al descuido debía de haberlo sobrecalentado o encendido, y la llama se difundía hambrienta por la superficie pintada, los actores tomando súbita conciencia del desastre. Se paralizaron en el escenario, y entre el público estallaron los gritos. Dios mío, susurró Julia, mientras los miembros del personal pasaban corriendo junto a ella, empujándola en medio de una catarata de maldiciones. Dulce Jesús, exclamó William, sin poder despegar la vista del fuego que había comenzado en un costado del escenario. Damon, tenemos que salir de aquí. En los palcos arriba, abajo y alrededor de ellos, se había desatado una locura porque el público había percibido qué estaba sucediendo. Las personas forcejeaban desesperadas empujándose y corriendo en una salvaje lucha por escapar de esa trampa mortal. Las mujeres lanzaban gritos de horror, mientras que los hombres bramaban y daban golpes tratando de abrirse camino a través del tumulto. Damon vio el fuego en el escenario y comprendió que sería un milagro si lograban detenerlo. Los recipientes con agua que había arriba no parecían ser de mucha utilidad, a pesar de los esfuerzos desesperados que hacían los miembros del personal para apagar el fuego. Rojas llamas avanzaban arrastrándose por los paneles pintados y devoraban el telón de fondo, arrojando fragmentos de escenografía enroscados y ardiendo sobre el escenario. En medio del humo y la lluvia de fuego, Damon pudo ver la silueta esbelta de Julia que se arqueaba y se doblaba con un paño empapado en la mano, tratando de mantener a raya las llamas. Él sintió que el terror y la furia lo inundaban al ver que ella se había quedado junto con los varones del elenco y del personal de mantenimiento para combatir el fuego. ¡Maldita seas! Julia gritó, aunque su grito se perdió en medio del rugido asustado de la muchedumbre. La urgencia por llegar a ella barrió con cualquier otro pensamiento consciente. Salió corriendo del palco y se abrió paso hacia una de las dos escaleras gemelas que llevaban al vestíbulo principal del teatro. En la planta baja, las escaleras estaban atiburradas de personas que retorcían y gritaban. William iba pisándole los talones, siguiendo al hermano mayor que se precipitaba al medio de la confusión. Probemos de salir por la entrada lateral, jadeó William. Hay allí menos gente que la de adelante. Tú ve por allí, le dijo Damon por encima del hombro. Yo vuelvo dentro. ¿Para qué? Por Julia. Ella está rodeada de una cantidad de personas que están en perfectas condiciones de cuidar de ella. Cuando llegues al escenario, ella ya estará fuera y es muy probable que tú quedes atrapado. Ella no se irá, repuso Damon ronco, manteniéndose cerca del pasamanos y empujando para poder avanzar unos pasos más. El esfuerzo de seguir lo hizo resoñar a William. Cualquiera que sea lo bastante tonto para quedarse dentro de este horno se merece lo que pueda sucederle. Lanzó un taco al comprobar que su hermano no le prestaba atención. Que me condenen si voy contigo. Yo no soy como tú. No hay en mí un ápice de heroico. Yo quiero que te vayas. No, replicó William indignado. Con la mala suerte que tengo, tú morirás en el fuego y entonces seré yo quien deba cumplir el papel de hijo mayor. Responsable. Diablos, prefiero correr el riesgo aquí.